Hola, soy el profesor Richard del curso de Arimética. El día de hoy te voy a resolver algunos problemas de admisión UNI, pero antes te invito a inscribirte al ciclo de repaso UNI. ¡Vamos con todo! Veamos ahora nuevamente un problema de examen de admisión UNI, en donde me dice, en un vuelo se observa que hay ABC personas de las cuales entre los pasajeros hay A, 0, C, hombres y A, B, mujeres y además son C, aeromosas y A, pilotos. Si el número de personas está comprendido entre 150 y 300, determine cuántos hombres más que mujeres hay en total. Vamos a empezar primero con el total. A ver, en este caso el total sería justamente desde 150 hasta 300. Entonces lo voy a colocar, ahí lo tengo, 150 al valor de 300. Pero en este caso me dice a mí que el total es justamente ABC personas. Entonces, todo esto de acá es justamente el valor de ABC. En donde yo voy a tener dos opciones para el valor de A y lo voy a razonar y digo lo siguiente. Entonces, mirando eso de ahí, el valor de A, ¿qué puede ser? Si es 150, o sea, puede ser 160, 170, 180. Quiere decir que el valor de A puede ser 1. O, si te das cuenta, si dice que es menor que 300, puede ser 200 algo. En la cual me dice a mí que también puede ser el valor de 2. O sea, la letra A tiene dos opciones, 1 o 2. Luego, el total se divide justamente en varias personas. En la cual me dice a mí que de los hombres es igual al valor de A0C. Entonces, voy a colocar acá H de hombres, en la cual me dice a mí que es el valor de A0C. Listo. Es el total de varones. Luego me habla a mí que el total de mujeres me habla a mí y me dice a mí que es igual al valor de solamente AB. Lo voy a colocar acá. Y luego me habla de las aeromosas, que es el valor de solamente A. El valor de los pilotos, que solamente, perdón, aeromosas es C. Aeromosas es C. Y los pilotos es letra A. De los cuales, la suma de todos ellos me tiene que dar el total, que justamente es el valor de ABC. Listo, entonces. Eso me da a mí el valor de ABC. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El famoso tanteo. Si ustedes se dan cuenta, para que esto vuelva a ser C, quiere decir entonces que estos tres de acá, estos tres de acá, tienen que acabar en 0. O sea, mejor dicho, tiene que ser 10. Posiblemente que sea 20, también puede ser que sea 20. Pero probamos que sea el valor de 10. Entonces, voy a colocar acá, deduciéndolo, el valor de A más B más el valor de C, tiene que ser igual, por supuesto, al valor de 10. Ya que si termina en 0 más C, sigue siendo el valor de C. Ahora, ¿qué más? Esto va a hacer que lleve 1. Si digamos que vale 10, lleva 1. Y si lleva 1, sería 1 más A me da el valor de B. De los cuales, entonces, estoy descubriendo que el valor de B es igual a 1 más que A. ¿Está bien? 1 más que A. ¿Qué significa eso? Significa que si acá vale 1, el valor de B puede ser 2. O si vale 2, el valor de B sería 3. Entonces, si jugamos con esos valores, para yo encontrar el valor de C, lo tenemos. ¿Qué te parece si escogemos que el valor de A sea 2 y luego que el valor de B sea 3? ¿Está bien? A ver, si yo agarro eso, entonces... Ay, ¿por qué descarto el valor de B vale 2? ¿Sabes por qué? Porque acá me dice que es mayor de 150. O sea, el segundo valor que es B tendría que ser, por supuesto, el valor de 170, algo así. Entonces, vamos a descartar, en este caso, el valor de B que vale 2. Y vamos a probar justamente con esto, a ver si es que cumple o no. Veamos entonces. Si el valor de... Te lo descartes. El valor de A vale 2. ¿Está bien? A vale 2. El valor de B vale 3. Entonces, el valor de C tiene que ser obligatoriamente el valor de 5. Y si tú lo compruebas, claro que sí. Ya que si el valor de A sería, por supuesto, 205 más el valor de 23 más el valor de 5 más el valor de 2, justamente sale el valor de 235. Pero si tú agarras que el valor de A vale 1 y el valor de B vale 2, sería 120 y algo. En la cual, por supuesto, como es el total, no puede ser menor de 150. Puesto que he descartado la idea del 1, por supuesto, también la idea del 2. Totalmente descartado. Ahora, una vez descubierto eso, calculemos cuántos hombres hay. Entonces, digo yo, en el valor de hombres, como te acabas de dar cuenta, es igual al valor de A que vale 2 y 0 y 5. Hombres, sería 205. Las mujeres, en este caso, sería AB, que sería 23. Y, por supuesto, lo voy a restar. Cuando yo resto esto de acá, ¿cuánto me sale a mí? Me sale a mí el valor de 2. Acá me sale 8 y sería 182. O sea, ¿cuántos hombres más que mujeres hay? Hay el valor de 182. Ahí lo tienes entonces. ¡Gracias!